Muy buenas noches, de nuevo en GK, en nuestro programa semanal de la terapia musical, desarrollo personal, con consejos y temas en general. Espero que este capítulo número 62 de la terapia musical le sea de su agrado y que lo compartan. Si les gusta denle un like y si no se ha suscrito hágalo, que este programa está hecho para usted, para que lo disfrute la familia y todos en general. Así que espero que lo disfrute en GK. En nuestro primer tema de la noche de desarrollo personal, quiero hablarle de un tema que nosotros a veces nos olvidamos como humanos porque creemos que vamos a ser eternos. Creemos que la vida es para siempre, por lo menos aquí en la tierra. Y la vida en un segundo se nos escapa, se nos va. Debemos ser conscientes que nosotros tenemos que vivir el día a día siempre pensando en el futuro, pero también tenemos que ser de una mente, concretamente pensar que en un segundo nos mandan a buscar y en un segundo nuestras vidas pueden cambiar. Siempre pensamos que vamos a durar muchísimos muchísimos años y ojalá sea así. Siempre pensamos que los seres humanos que están alrededor de nosotros, que nosotros amamos y ellos nos aman, van a vivir para toda la vida. Y no es así. Podemos o tenemos el chance de durar mucho tiempo, pero la realidad es que en cualquier minuto papá Dios puede mandarnos a buscar. Nuestras vidas pueden cambiar de un color a otro color en un segundo. En estos días recibimos una llamada de una persona amiga de la familia que estaba muy contenta, muy contenta todos los días, mucho trabajo, muchos planes, muchas cosas en sus mentes, muchas cosas en su mente, pero fue al doctor sin tener nada, con algunos dolorcitos, malestares en su cuerpo, hicieron unos análisis. ¿Qué pasa? Que esos análisis, cuando vino el doctor le dice, tengo que hablarte la verdad. Parece que tienes cáncer. Y esa es una prueba que nosotros debemos pensar siempre que cada minuto, cada segundo, cada día que pase, debemos siempre pensar en hacer lo mejor, amarnos, siempre pensar que no somos eternos eternos, que debemos dar lo mejor que nosotros podamos, porque en cualquier minuto, nos vamos, con cualquier minuto, las vidas de nosotros pueden cambiar. A veces cambia para mucho mejor, pero lo triste y lo malo es cuando cambia para peor. Así que vamos a dar lo mejor de nosotros, vamos a amar a nuestras familias, a nuestras amistades, vamos a pensar que hoy es hoy, que mañana es mañana y lo pasado es el pasado, pero en la mente debemos estar claro que en un segundo la vida se nos escapa. NGK Consejo número uno A veces una amistad, una familia, un hijo, nuestra madre, nuestro padre, nuestra pareja nos dice, Tengo deseo de hablar con alguien, tengo deseo de hablar contigo. A veces por tanto trabajo, por tantas cosas que hacemos a diario, no hacemos caso a las personas que necesitan hablar con uno o con uno de nosotros. Y le decimos, podemos hablar mañana, podemos hablar el domingo cuando nos veamos de nuevo. A veces es muy tarde, porque nosotros los humanos tenemos muchas cosas que nos agrumen, muchas cosas que nos molestan, Y a veces nos sentimos, nos sentimos de una manera que necesitamos charlar con alguien para sentirnos mejor y decirle de las cosas que estamos padeciendo, que nos molestan, algún problema que nos ha tocado mucho emocionalmente. Y entonces buscamos de las amistades buenas, de las familias que nos comprenden, o de aquella persona amiga o amigo que siempre nos escucha y nos dan buenos consejos. Pero a veces ignoramos esas cosas de las cosas de las otras personas, de nuestros amigos, nuestros familiares, porque estamos muy ocupados, estamos haciendo esto, estamos trabajando, vamos para una fiesta, vamos para el supermercado, vamos de compra. Y nos olvidamos que la mano amiga, la familia, cuando necesitamos, debemos estar ahí, y debemos de pensar, el mundo no se va a acabar, si paramos un poco y escuchamos a esa persona, que en ese momento, no se siente muy bien, necesita de usted, necesita de sus consejos, y de ese cariño de amigo, de familia, o de pareja, en GK. Espero les esté gustando este programa, este capítulo número 62 de la terapia musical y temas de desarrollo personal. Y ahora, como siempre les digo, es de mucho agrado que nosotros, cada semana grabamos estos segmentos, que lo hacemos para ustedes, para el bienestar de la familia, para el bienestar de aquellos que nos escuchan, sin importar que sea uno, dos, docenas, miles. Entonces, lo importante es, que aquellos que nos escuchan, nos vean, cada domingo a las 8 de la noche, tomen las cosas, que crean que le convienen para su bien, o para uno, de los suyos, amistades, familia, que lo compartan, y así pueda tomar, o coger algo positivo de esta terapia, que lo hacemos con mucho, con mucho amor, en GK. Amigos, a veces nosotros sabemos, que si hacemos algo, ese algo va a traer, algo que no es positivo, y lo sabemos porque, ya somos adultos, pero aún así, lo hacemos. Amigos, entonces, si usted sabe que, si usted sabe que, si tocas ahí, te va a dar un corrientazo, y a lo mejor, va a sentir algo muy feo, va a suceder, y va a tener una vida mediocre, no positiva, ¿por qué? Porque está haciendo algo indebido, o algo que, que usted sabe que no está bien, pero, nosotros los humanos, siempre tendemos a hacer cosas, que no son, de lo mejor, pero queremos tratar. Y, como consejo, vamos a incluirnos a todos, si sabemos, que eso da corriente, ¿por qué tocarlo? En GK Amigo, disfruta de la vida hoy, porque el ayer, ya pasó. Disfruta hoy, porque mañana tú no sabes, si llegará. En GK En nuestro tema general, quisiera charlarle de un episodio que, que me pasó personalmente en esta semana. Muchas veces, muchas veces, muchas veces estamos tan ocupado, tan concentrado en cosas que hacemos en relación al trabajo, en relación a los quehaceres de la casa, a las cosas pendientes. Y, casi siempre ignoramos las cosas cuando vienen hacia nosotros, cuando nos llaman por teléfono, cuando llaman por teléfono a una persona que está charlando con nosotros, cuando estamos en una reunión, puede ser en una clase, en un, en un momento que estamos ocupados con otra persona, a lo mejor a una reunión de trabajo, de negocio. Y, cuando llaman a una persona, entonces, creemos que están interrumpiendo el espacio de los otros. Pero, no, no nos detenemos a pensar que cuando uno recibe una llamada, es porque algo importante, o es un gran porcentaje de importancia que esa llamada sea, a lo mejor, una emergencia o algo muy importante para esa persona que está charlando con nosotros. Cuando esa persona toma el teléfono, nos dice, espérame un minutito que voy a tomar la llamada, a veces nos da cólera, nos ponemos bravo, decimos que persona más sin educación, etc. Me está haciendo perder el tiempo. Y no nos detenemos a pensar que esa llamada es tan importante para la otra persona. Porque, mira, yo que predico casi siempre en todos mis programas, doy consejo, debemos hacer esto, no debemos hacer esto. Les digo que me pasó eso y me dio mucha cólera, me dio mucha rabia. No comprendí en ese momento, pero esa llamada que le entró a esa persona que estaba conmigo en una reunión, era una llamada de un familiar diciéndole, mira, te estoy llamando porque tu mamá está enferma, se enfermó de repente y tuvimos que llamar a la ambulancia. Entonces comprendí que no vale la pena incomodarse por cosas que uno no sabe. No vale la pena sentir esas cosas porque uno no sabe las cosas que pasan al otro y las cosas que son ajenas a nosotros, que no tenemos el dominio, que afectan a las personas que están alrededor de nosotros. Y yo aprendí mi lección, que no debo incomodarme, que debo saber las cosas primero y no actuar emocionalmente. Porque uno nunca sabe lo que está del otro lado del río. NGK Espero hayan disfrutado de este capítulo número 62 de la terapia musical, temas de desarrollo personal, con algunos consejos y temas en general. Todos los domingos a las 8 de la noche aquí en Estados Unidos, en New Jersey, y diferentes horas dependiendo de donde usted viva. Así que denle un like si le gusta, compártalo y suscríbase si no lo ha hecho. Espero le guste y que le esté gustando lo que estamos haciendo. Nos sentimos que estamos poniendo un granito de arena para la comunidad y para ayudar al mundo en general. En GK. Buenas noches.